Me llama la atención lo que dice Adal de que gana, gana el América. Enfrentan a Necaxa. Sí. Enfrentan a Necaxa, ¿eh? Necaxa juega muy bien al fútbol, defiende muy bien. Está empezando a defender muy bien. No, bueno, yo veo un empate. Yo veo un empate. Digo, digo, con base en lo que es Necaxa, pero también América ha mejorado notablemente. América está de regreso y América va a andar muy bien y va a rebasar a Chivas. Pero tampoco es... O sea, no es una competencia entre dos, ¿eh? No es un tema entre Chivas y América. No, no, pues Chivas no compite. Es una competencia entre 18. Bueno, yo siempre he dicho que esta es una liga de dos, de América contra el grupo. Y hay algunos que dicen que de tres. Digo que de tres. Que de tres. ¿Y los sostienes? De tres. Es de 18. Al final los tres que hemos dicho van a terminar levantando el título, que es lo que nos referimos. Pero compiten 18. Ahorita pueden jugar... Bueno, Monterrey, se te cae. Ahorita pueden jugar 18. ¿O cuántos? Ahorita pueden jugar 18. Pero al final los que levantan el título son tres. Aunque podemos agregar a uno más. Sí. Al Puebla, que le ganó a la América. Ok. La competencia es cuatro. No, sería Cruz Azul. León Lecanda, ¿difieres con Paco? No. ¿De su pronóstico? ¿Sí o no? Le han... No. ¿Cuál es tu pronóstico? Mi pronóstico es que gana América. Entonces sí, ¿difieres? Ah, bueno. Difieres. A ver, no, no. A ver, Necaxa le ha ganado a equipos que no responden realmente, y hablo de los partidos en casa, en la tabla general. O sea, le ha ganado a Pumas, que no es un referente. Esta es la fecha donde ya se viven los vivos y los muertos. Le ha ganado a Puebla, le ha ganado a Juárez, perdió con Rayados, Monterrey, en casa. Y sí, es un equipo que solo ha recibido siete goles, pero América, justamente ahora, es cuando ha comenzado a levantar el vuelo. No solamente la victoria anímica en el Clásico, que no jugó bien, lo hemos hablado bastante, sino el recuperar poco a poco a los jugadores, y a la mejor versión y contra Atlas, se vio ya un 70% del América que debe verse. Ahora, yo entiendo... Tiene que ver con nuestros reporteros. Sí, pero nada más para algo que dice León, yo entiendo que hay rivales más complejos y otros no tan complejos, o hasta fáciles, pero no podemos subestimar, porque decía León, es que de local le ha ganado otras, y entre ellos a Puebla. ¿El América no perdió con Puebla? ¿Y en casa? Entonces, no podemos subestimar las victorias de los demás, porque enfrentaron a fulanito cuando se nos olvida que hay equipos, esos mismos equipos le han ganado a otros rivales. Necaxa le ganó a Juárez. O sea, hablo de las victorias de Necaxa. Sí, claro, pero dijiste Puebla. Sí, Puebla. ¿Qué más? ¿Y América perdió con Puebla? Bueno, a ver. ¿Pero qué América? ¿Pero qué América perdió con Puebla? Bueno, está bien. ¿Cuántas bajas en ese momento? Lo que sea, pero en su momento lo perdió. Ya van a empezar con eso. Sí, sí, sí. Pero además te voy a decir una cosa, en un ejercicio de regularidad, si se enfrentan diez veces, América va a ganar ya una mayoría de las veces. Una ocho. A ver, déjame ir con nuestros compañeros, Adrián Lamaldonado, y también Jesús Bernal, Andrés Yardín, y Andrés Yardín se encuentran en vivo. Escuche usted lo que dice Andrés Yardín, el profe. De partidos, a la par también se da a conocer la lesión de Israel Reyes. No sé si ustedes, me imagino que sí llevan el dato, profesor, que en este año, el América ha jugado más partidos oficiales que incluso el Real Madrid y el Manchester City, y todas las competencias que llevan. Tanta lesión es consecuencia de, quería también preguntarle si esto se ha platicado con la directiva, qué hacer para ya frenar tanto jugador lesionado, parecer la actividad no cesa, y qué tanto podría poner en el famoso tricampeonato toda esta carga de trabajo, profesor. Gracias. Gracias. Es un tema complicado porque veo, por veces yo miro las entrevistas de los entrenadores mundo afuera, entonces veo, por ejemplo, en Europa, prácticamente todos los entrenadores protestando mucho con relación al calendario, uno, dos, tres. Entonces, miro por el mundo afuera, estaba hablando, que es un protesto un poco general, los de Europa, por ejemplo, juegan menos que nosotros aquí, y mismo así protestan del calendario. Yo vengo de Brasil, Brasil, hay una unanimidad en este tema, de que en Brasil se juega mucho, hay muchas lesiones, entonces, por ejemplo, hay clubes grandes en Brasil que hay ocho, nueve jugadores lesionados muscularmente, hoy, en este momento, Flamengo tiene mitad del elenco en el departamento médico por un acúmulo tremendo de partidos. Entonces, ese es un tema un poco mundial, no es solo nuestro, creo que, claro, como aquí jugamos las dos últimas liguillas, llegamos a la final, y ahí tú juegas Supercopa, juegas, ahora viene campeón de campeones, entonces, se acumulan más partidos y creo que un agravante a más que creo que tal vez sea lo determinante que tenemos muchos jugadores de selección y entonces, cuando van a fechas FIFA, la mayoría de nuestros jugadores juega, o sea, también compite y creo que no por acaso la mayoría de las lesiones musculares son exactamente en estos jugadores que cuando están en fecha FIFA están competiendo, están jugando y ahí me parece muchas veces un acúmulo y una diferencia de estímulos, de entrenamiento, las propias partidas de eliminatorias de selección son distintas de partidos de liga, probablemente más exigentes en la parte física, entonces, es un poco nuestra realidad, no adianta reclamar, estamos nos lamentando mucho porque es así, desde que aquí estoy viene siendo esta la realidad y nos toca en este momento recuperar bien los jugadores, tener en cuenta estos temas, saber que por veces vas a perder puntos en el camino que tiene a ver un poco con esto también, no solamente esta es la explicación de todo, pero es un factor importante y bien, cabe a nosotros, es un tema más de nos preocuparnos a nivel de tomarnos muy buenas decisiones y la competencia nuestra aquí en América no es solamente de entrenar el equipo, ya una forma de jugar y sí de cuidar muchas veces de los jugadores, de manejar el grupo, de mantenerlos bien físicamente y al mismo tiempo motivados, jugando, es un poco el desafío del entrenador de América y de todos estos equipos que son muy grandes y que tienen muchos jugadores de selección, vamos a ver si conseguimos seguir con la competencia que nos tocó en los dos últimos torneos, pero que no es fácil, te aseguro que no es. Por acá, Alejandro Alfaro de la agencia Pressport. Un poco siguiendo con ese tema, comentaban en equipos como Manchester City, como Real Madrid, que incluso los jugadores estarían dispuestos a irse a una huelga internacional. Si esto llegase a trascender uno, ¿estaría de acuerdo con que los jugadores pudiesen ir a huelga y si vería viable que los jugadores en la Liga MX o jugadores de América estuvieran de acuerdo con ello pensando justamente en lo que dicen? Un beneficio del espectáculo y no puede haber un buen espectáculo si los jugadores físicamente no están en las mejores condiciones. Uf, es un tema mucho más directivo, ¿no? Yo entiendo tu curiosidad por mi opinión, pero mi opinión en este caso no conta mucho porque es un tema, el calendario es un tema mucho más económico que tiene a ver con los patrocinadores, con la televisión, con lo que arrecada cada club, entonces se disminuyen los partidos, tú también arrecadas menos. Hay equipos aquí y ahí tiene un poco a ver con el formato del torneo mexicano, hay equipos que no juegan tanto así, las equipos que no entran en la liguilla, por ejemplo, en una liguilla acaban beneficiándose porque salen de vacaciones antes, porque tienen una pretemporada más larga, porque acaban llegando más frescos al torneo siguiente, entonces es un tema de estudio que tiene que pensar quién comanda el fútbol, claro, pero tiene que escuchar los jugadores, esto, si yo pudiera dar un consejo a quien toma estas decisiones, escuchen todas las partes, entiendo la importancia del factor económico, sin duda, porque todos aquí queremos recibir en día, recibir bien, entonces para esto suceder tiene que jugar, tiene que tener un calendario lleno, pero también escuchen los jugadores, escuchen los entrenadores, escuchen los directivos y tomen las mejores decisiones pensando en el bien común, es un tema mundial como tú tocaste, otro día vi Guardiola hablando sobre este tema, Rodrik, el jugador de Manchester hablando sobre este tema, en Brasil están hablando todos los días de este tema porque hay hay clubes que están con muchas lesiones musculares por este tema, pero la solución exacta, yo no sé, no me toca también, pero que hay que pensar un poco sobre este tema y intentar encontrar una fórmula que sea justa para todos. Gracias. Hay las declaraciones de André Yardín, político, político correctamente, a ver, si los jugadores se quejan, hagamos una cosa muy sencilla, seamos prácticos, la practicidad es una gran virtud, ganen la mitad de su sueldo, bájense la mitad de su sueldo, esto es muy duro, pero una vez me lo dijo un gran directivo del fútbol mexicano cuyo anonimato me pidió, el jugador lamentablemente es inventario, no está, cambias otro, las estrellas un día se apagan, surgen nuevas estrellas, los cabecillas, los líderes, los capitanes, los referentes, papá, papá, un día se vuelven exfutbolistas, por más que el menotismo diga, no, son futbolistas en retiro, no, exfutbolistas. Si, me acuerdo de una clase preciosa en el Endit, metodología, metodología del entrenamiento, metodología del trabajo, programación de entrenamientos, y hacíamos la revisión y el análisis comparados con otros deportes, es raro que en el fútbol cuyo desgaste físico es mucho menor en comparación con otros deportes, se lesionen tanto, pues cambien su metodología de entrenamiento. Uno de los éxitos de Brasil, y eso me lo decía Carlos Alberto, es, en Brasil jugamos mucho, jugamos mucho, 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 juegan tres veces a la semana, cuatro. Claro, sus entrenamientos quizás son distintos. Si les molesta jugar tanto, digo, no se les pide que juegan 82 partidos como en la NBA, 162 como en el béisbol, que quizás es otro aspecto físico. Tampoco tienen que jugar 16 como en la NFL en temporada regular, 16-17. Si les molesta tanto, a mitad de sueldo, León. Mira, ya lo dijo ayer, Carlos. ¿sabes qué? Esta industria da, esta industria tiene la audiencia y los patrocinadores para que haya Diario Fútbol. Hay una superinflación en el fútbol, o sea, hablo de las transferencias, lo que están pagando los clubes para contratar jugadores hoy en día. Por el libre mercado. Por el libre mercado, de acuerdo, y también de los salarios, o sea, pregúntale a Hugo Sánchez, pregúntale a Jardín Borgetti, si hubieran sido esos delanteros mexicanos hoy por hoy. Cuatro millones al año, por lo menos. Bueno, mínimo, seis, ocho millones. Entonces, efectivamente, si el jugador hoy se queja por tener 70, 80 partidos, una de dos, o hacen plantillas de 40 jugadores y los ponen a disputar la mitad de partidos y a ver para qué alcanza, van a tener todos los mexicanos que necesitamos mejor que alcanza, o bájense los salarios, ¿sí? No van a poder ser... O ayer fue cuestionado en eso, Carlos Ancelotti, y él dijo que sus futbolistas, bueno, no sus futbolistas, dijo los futbolistas todos, están dispuestos a bajarse el sueldo con tal de jugar menos. La cantidad de partidos. No especificó cuántos. El tema es que cuánto ganan los futbolistas del Madrid y cuánto ganan los futbolistas de otras ligas. O sea, no podemos generalizar... O de la misma liga española. O de la misma liga española. Si contaron a los del Getafe, o a los del Valladolid. La otra es que cada jugador diga, bueno, a mí me contratas por 50 partidos y tú hazle a ver cómo ofrecados me vas colocando... Cambiar los contratos. Dependiendo... Pero tendría que bajarse el salario. Dependiendo la... Bueno, también. Pero él dice, bueno, yo la verdad hasta médicamente puedo jugar 50 partidos al año. Otros dirán 60, otros 70. El que juega 60 y 70 por supuesto ganará más. Pero si mañana llega Vinicius, yo puedo jugar 50 y de pronto dice Brahim, no Brahim, pero dice Bellingham, yo sí puedo jugar 60. Es lógico que Bellingham vaya a ganar más que Vinicius. Bueno, ¿qué piensas tú? Depende de qué función, qué rol y... ¿Qué haría esto en tu caso? No, en mi caso, ¿cómo qué? ¿Como jugador? ¿Como directivo? Una y una. A lo mejor son opuestas. Como jugador... Piensa de las dos maneras para ver cuál es el acuerdo. Sí, a ver, como jugador jamás pensarían ir a huelga por la cantidad de partidos. Ok. O sea, vas a huelga si no te pagan lo que ya jugaste. Vas a huelga si no respetan tu contrato. Sin duda. Decir huelga... Yo no sé cuántos estén de acuerdo en eso, o sea, lo dijo Rodri, yo escuché a Rodri. No sé cuándo... Manuel Acanji y también su compañero de City. Ya creo que Pepe Guardiola se pronunció en ese aspecto. Sí, pero él como técnico, él como técnico, es normal que con los sueldos que tiene...